Hello my people escuchar la escuchar esa voz tan hermosa que tiene esta mujer esto es para ti Cammy, la despedida Ok Llévate el miedo De cada uno De sus cabellos Tiempo Hazle cariño A cada uno De sus recuerdos Oh Amigo Mío Vuelve Pasa por casa Te espero Te espero siempre Hasta Turmenta Con toda raza Aunque Despedirnos Despedirnos Te llamo Te llamo de menos Te lo digo Te he echado de menos Y pongo al cielo Al cielo De Te he echado Aunque pierda lo que es mío Pa' volver a saludarte Pa' volver a enamorarme Hoy toca despedirnos Oh my god Ay, mi voz emotiva Wow, qué voz era el cami Ay, Dios Qué voz Qué voz tan hermosa Tengo escalofríos todavía Tengo, uy, no sé Tengo mi cuervo Ay, no, no, no Yo me imagino Yo me imagino La emoción que tenía esa mujer en este momento O sea, presentarse en los Grammy Y el disco Esa pasión que tiene Ese sentimiento Ese cambio de voz Hermosa Hermosa, simplemente hermosa Merece que las conozca al mundo De verdad De verdad Hay artistas que merecen ser reconocidos Y ella es una de ellas De verdad, de verdad ¿Qué pasa, nano? ¿Qué pasa, nano? Sube Sube Bueno Sí, me encantó Me encantó Me fascinó Gracias a la persona que me recomendó este video Me escribió por Instagram Y a todas las personas que me escriben Recomendándome canciones Una más buena que otra La verdad que estoy muy contenta Estoy muy feliz Gracias por todo el cariño que me dan Sí, mi amor Tú también me das mucho cariño Cujita Espero que les haya gustado Espero que se lo hayan disfrutado Súper emotivo Gracias Muchas gracias Y bueno Nos vemos en el próximo video Con más buena música Con más buena vibra Y escuchar más de Kami Quiero, quiero, quiero Seguir escuchando esto Lo necesito Despedirnos Aunque nunca te lo digo Rabia Te he echado menos Y pongo al cielo Al cielo del testigo Aunque pierda lo que es mío Pa' volver a saludarte Pa' volver a enamorarme Hoy toca despedirnos Y te me pegué